Sí, y tenemos por aquí apuntado que el miedo puede curarse con la repetición forzada de actos de valentía. Si pones a Cristiano Ronaldo a entrenar de portero, no tiene sentido. Cristiano Ronaldo lo que entrena es para marcar goles. Si tienes dudas entre hacer y no hacer, hazlo. Porque si lo haces y sale mal, te va a quedar la experiencia. Pero si no lo haces, te quedará la frustración. ¿Cómo evitamos el sufrimiento? Enfocándonos en la elección, siendo valientes. Saludos a toda la comunidad de oposición inteligente. Bienvenidos al podcast de los domingos, con el que vamos a ayudarte a tener más herramientas para opositar. Tanto si estás pensando en presentarte a las oposiciones como si ya lo has decidido, esta serie de podcast te ayudará a comprender y a aprender muchos aspectos, y todos ellos, relacionados con el mundo de las oposiciones. Para conseguir tu deseo de sacar plaza, debes tener una formación completa, y para ello te ayudamos de tres maneras. Información de utilidad relacionada con las últimas novedades en materia de oposición. Pasos a seguir para mejorar tus técnicas. Estrategias claves para preparar con éxito las oposiciones con sus trucos y secretos. Y motivación personal que te permitirá alcanzar un nivel de preparación emocional que marcará la diferencia entre tú y los demás. Lo que nunca te habían contado. Ya sea que estés estudiando oposiciones de secundaria o de maestros, vamos a analizar toda la información que necesitas y te la vamos a dar bien resumida para que solamente tengas que aplicarla. Esta es la comunidad de Oposición Inteligente y vamos a acompañarte, si quieres, durante todo el trayecto opositor. En este podcast número 11 hablaremos de los distintos miedos que pueden sufrir los opositores y opositoras. Este es el podcast de Oposición Inteligente, así que sin más, comenzamos. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Antonio. Saludos a toda la comunidad de Oposición Inteligente. Y bienvenidos a nuestro podcast número 11. Podcast en el que vamos a tratar de los miedos de los opositores. Vamos a hablar de todos los miedos de los opositores. Mira, pues ahora esta semana viene Halloween, ¿no? Ah, mira. Parece que le hemos hecho propósito. Pues no había caído, Antonio. Bueno, pues los miedos de los opositores. ¿Y qué tipo de miedo vamos a hablar, José? Bueno, pues vamos a centrarnos sobre todo en cuáles son esos síntomas que aparecen con cada uno de los miedos y también qué hacer para vencerlos. Y nos vamos a centrar en seis tipos de miedos que se repiten en la mayoría de opositores, aunque puede que existan muchos más, Antonio. Sí, porque muchos pensarán que no van a tener miedo, que el miedo no existe, pero el miedo existe. En las oposiciones existen miedos. Así es, Antonio. Y es que, bueno, eso de que fulanito no tiene miedo, no tenga miedo. No, no, no. Mira, perdona. Todos tenemos miedo. Lo que tenemos que hacer es conocer ese miedo y una vez que lo conocemos, pues atacarlo y vencerlo, porque no nos queda otro. Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Pero nada de que el miedo no existe. Existe y, bueno, y además, pues tiene su función y tiene su razón de ser y también le debemos mucho al miedo. Sí, es un ejercicio de autoanálisis, ¿no, José? Efectivamente, ¿no? Se trata de conocer qué tipo de miedo es lo que tienes, qué tipo de miedo son los que están mermando, identificarlo y una vez que lo has hecho, bueno, pues utilizar las herramientas necesarias, pues para combatirlos, para vencerlos. Unas herramientas que vamos a ofrecer aquí para poder ayudar a toda la comunidad a que tengan una mejor preparación. Una de las principales herramientas para vencer los miedos pueden ser, José, que los pensamientos son solo pensamientos. Efectivamente, ¿no? Y, bueno, una persona que, aunque esté repleto de miedo, pues esos pensamientos, como bien dices, pues al final lo que te impiden es actuar con inteligencia, ¿no? Entonces, todos esos pensamientos al final se van materializando y sin darnos cuenta vamos transmitiendo todas esas vibraciones, esas vibraciones que son negativas, que son destructivas, pues no solo a tu mente, sino a la mente de todas las personas que entran en contacto contigo, ¿no? Entonces, a su vez, pues te perjudica en que destruye también todas las oportunidades que puedas tener. Y el miedo siempre puede curarse, ¿no? Repitiendo actos de valentía cada vez que sientas el miedo, ¿no? Decir, venga, pues yo puedo con esto, doy un pasito más y vas saltando obstáculos que… Porque si te dejas atrapar por el miedo, al fin y al cabo te vas a paralizar y vas a dejar de hacer cosas que sabes que debes hacer, pero que encima no lo haces por miedo. Tal cual, Antonio. Bueno, pues bien has dicho, ¿no? Que con actos de valentía, a base de la repetición y de exponerse a ese miedo, pues al final uno termina acostumbrándose, termina identificándolo, conociéndolo y venciéndolo, ¿no? El primer paso, y no nos cansamos de decirlo desde posición inteligente, es pasar a la acción, ¿vale? Pasar a la acción. Mira, Antonio, hay una tendencia últimamente que a mí me gusta y respeto, pero creo que es un poco también un poco el mal, el mal que tenemos sobre todo en el mundo de las oposiciones. Y me refiero a esas frases guays, a esa frase de tú puedes con todo, no tienes miedo, tipo Mr. Wonderful y muchas otras compañías, ¿no? Que bueno, que aunque intentan motivarlo y hacen muy bien por intentar sacar lo mejor de nosotros, es solo un primer paso, ¿vale? Es como si, por ejemplo, uno decide que con solamente estudiar va a sacar la plaza a las oposiciones o con apuntarse al mejor preparador o ir a la mejor academia, pues ya con eso lo tiene hecho. Entonces, esas frases positivas es solamente un primer paso y entonces no nos tenemos que quedar ahí, tenemos que dar un paso más y exponernos y ser valientes y forzar esos miedos hasta que seamos capaces de identificarlos y de vencerlos. Eso es muy importante, José. Exponerse al miedo y saber a qué dosis te puede exponer y a qué dosis no. Si tienes miedo o algo no te vayas a exponer a una gran dosis de ese terror. Intenta dosificarlo en pequeñas dosis, poco a poco, hacer una pequeña progresión hacia ese miedo porque lo mismo si te enfrentas de esos petón puede que acabes peor, ¿no? Pues esto es, bueno, pues un poco como el que quiere coger una ola, ¿no? Primero empieza cogiendo olas por la rodilla, por la cintura y hasta que se encuentra preparado y es capaz de tirarse por una ola mucho más grande y, bueno, y depende de hasta dónde llegue tu valentía, pues podrás hacer cosas inimaginables. Claro, en didáctica de la educación física siempre me acuerdo de una frase que me decían para vencer, en gimnasia deportiva era, para vencer el miedo por obresión en la enseñanza. Veo que la tienes bien grabada esa, ¿eh, Antonio? Sí, porque pasé un flip-flat y toda la pesca, la verdad es que se pasaba miedo, se pasaba. Ajá, así es. Bueno, pues, Antonio, si te parece, vamos a comenzar con el primer miedo, ¿no? Vamos a, como hemos dicho, a analizar cuáles son sus síntomas y, bueno, a dar una serie de consejos de qué hacer para vencer ese miedo. Sí, como el primer miedo tenemos el no cumplir el objetivo y sentir que han perdido el tiempo a la hora de preparar esas oposiciones. Sí, Antonio, bueno, ya sabemos que las oposiciones no te dan ningún título, no te dan nada más que esa experiencia, que es muy importante, evidentemente, pero bueno, todo el mundo tiene esa presión cuando está estudiando, de que además de todo ese tiempo que inviertes, ese dinero también, pues parece que si no alcanzas tu gran objetivo, sientes como que has perdido el tiempo, ¿no? Entonces, hay una serie de síntomas que hacen identificar este miedo y, si te parece, pues vamos a seguir con ellos. Sí, este primer miedo, José, es muchos opositores deciden, voy a opositar, ven el camino muy claro y todo lo juegan a esa carta. A mí me pasó, por ejemplo, dejas tu trabajo, dejas todo lo que estás haciendo y dices, me voy a dedicar solo un año a opositar y te crea una presión tremenda porque dices, estoy jugando todo a esta carta, como me vaya mal y la verdad que con esa presión a las espaldas, si tienes alguna responsabilidad familiar o alguna responsabilidad de algún pago que tengas que hacer, la verdad que cuesta, cuesta. Claro, por eso, bueno, pues uno de los primeros síntomas que aparece es que dudan constantemente si lo que están haciendo es lo correcto. Sí, José, y no se trata solamente de dudar de lo que están haciendo lo correcto. Ellos saben muy bien que opositar es la salida correcta a su problema laboral o a sus inquietudes profesionales, pero quizás lo que dudan no saben si el sistema o lo que están haciendo a la hora de preparar esas oposiciones es lo suficientemente correcto, te vuelves como muy perfeccionista, quiere que todo esté a la máxima perfección y es una presión muy grande. Sí, bueno, pues ese es otro de los síntomas que aparece de este gran miedo, y es que el propio miedo es incluso mayor que la propia ilusión de conseguirlo, de aprobar, de sacar tu plaza, pero tu miedo es mayor que todo eso. Entonces, eso es un inconveniente, eso es un bache muy grande que se les presenta a la mayoría de opositoras, la mayoría de opositoras, y que tienen que identificarlo, tienen que conocerlo y poner en práctica, pues con las herramientas que vamos a dar, una serie de estrategias para vencerlo. Sí, y este miedo, José, también, como es tan enorme el miedo, y puede ser también que el plan integral, que no tengan un plan integral, que no tengan un plan elaborado y te obsesiones por tengo que tener los temas perfectos y solamente hay que estudiar, estudiar temas, temas, y muchas veces puedes dejar de lado otra parte de la oposición. Así es, otro de los síntomas, ¿no? Pues como bien dices, de ese plan integral, que nunca llegan a materializar, que se centran en un único aspecto, pero digamos que abandonan otros aspectos esenciales dentro de la preparación, como puede ser un buen descanso. Ya nos lo decía Esteban, el preparador, perdón, el que fue presidente de las oposiciones en la pasada convocatoria, hay que cuidar el descanso, hay que cuidar una buena alimentación, ejercicio físico, bienestar social. Preparar una oposición no quiere decir aislarte y no relacionarte, hay que seguir manteniendo ese contacto social con tus amigos, con tu familia, con tu pareja. Entonces, bueno, pues ese miedo que tienen les cohibe y le hacen que se muestre indiferente a esos aspectos que son igualmente importantes como lo puede ser el estudio, Antonio. Bueno, José, ¿y qué se puede hacer para vencer ese miedo? Bueno, pues una vez que te has identificado, como que padeces alguno de estos síntomas, que dudas si lo que estás haciendo es correcto, que no tienes un plan integral, como decía, o que tu propio miedo es incluso mayor que la ilusión de conseguirlo, pues primero tienes que entender que este es un camino que efectivamente, vale, no te va a dar un título, no es como un curso cuando lo terminas tienes un título, pero te va a servir tu preparación, te va a servir todo lo que hagas hoy, te va a servir no solo para las oposiciones, sino para tu día a día. Si tú estás haciendo un plan integral en el que te estás preocupando de la alimentación, te estás preocupando de una transformación mental, de ejercicio físico, de un poco una meta personal, más allá que la meta de aprobar y sacar plaza, pues yo creo que te vas a sentir mucho más relajado de que eso que estás aprendiendo, eso que estás poniendo en práctica tiene mucho valor que un título, que muchas veces ya sabéis que nos obsesionamos con los títulos que básicamente sirven, pues la mayoría de los casos para colgarlos en un marco, enmarcarlos o colgarlos en la pared. Entonces es importantísimo, ¿vale?, pues conocer todos estos síntomas y tener presente que esto te va a servir no solo para las oposiciones, sino para tu día a día. Efectivamente, José, la preparación de oposiciones no solamente se centra en las oposiciones, es un cúmulo de cosas que al final llevas la mochila cargada de una formación y si tú te lo tomas como una formación integral, pues puede realmente ser un viaje muy transformador. Totalmente, a pesar de que, bueno, que tengas el, entre comillas, que no consigas ese objetivo a la primera, a las oposiciones, no quiere decir que no lo vayas a conseguir en una segunda. Entonces tienes que tener en cuenta que todo ese camino, todo ese conocimiento que estás poniendo en tu mochila, te va a servir para próximas oposiciones. Por lo tanto, no hay nada que perder. No sientas que has perdido el tiempo, lo has invertido. Al fin y al cabo, José, el tiempo no se pierde. Uno se está formando y todo lo que sea una formación, lo vuelvo a decir, es una mochila que te va a acompañar el resto de tu vida. Así es, hay que tomarlo como una inversión, Antonio. Bien, ¿te parece que pasemos al segundo miedo? Sí, el segundo miedo que hemos identificado, José, es que te toque un tema que no te has estudiado. Ese miedo es potente, ¿eh? Ese es potente. Yo creo que es un miedo que todos nuestros oyentes están de acuerdo que de alguna u otra manera todos hemos tenido, ¿no? Y bueno, y uno de los síntomas, pues, ¿qué decir, no? Pues que tiene un poco esa hipocondría, ¿no? Que es, bueno, te estás poniendo siempre en lo malo, te estás centrando, tu hábito es hablar y centrar siempre todos tus pensamientos en, ay, si me toca el tema tal que no me lo he estudiado y si me tocan estos temas que son los que no llevo, bueno, identificar ese síntoma porque eso quiere decir que tienes ese tipo de miedo. Bueno, yo diríamos, José, que lo mejor para vencer este miedo es estudiarte todos los temas, ¿no? Bueno, pues sí, podría ser una manera de vencerlo, ¿no? Pero, bueno, creo que es una competición y es una formación a su vez también personalizada. Entonces, cada uno tiene que saber qué capacidades tiene. Ya lo hablamos en un anterior podcast de centrarnos en nuestras habilidades, ¿no? Fuertes, ¿no? En nuestros puntos fuertes. Si eres capaz de estudiarte todos los temas, adelante. Si, en cambio, crees que hay ciertos temas que no son para ti, oye, no pasa nada por dejarlo, pero, insisto, es una competición, te arriesgas a un resultado mediocre, entonces quizás necesites más tiempo y si no dispones de ese tiempo, hay gente que, efectivamente, decide seleccionar solo unos temas que son los que se van a estudiar. Entonces, bueno, pues ese tema sí que existe porque la gran mayoría deciden dejarse algún que otro tema y no estudiarlo, Antonio. Bueno, si decides dejar algunos temas, pues entonces atento porque estos miedos seguro que te van a entrar. Conozco muchos opositores que se han estudiado todos los temas y entonces puedes que vayas más tranquilo, pero si tu situación personal o tu situación laboral o tu situación a la hora de estudiar las oposiciones hace que no puedas estudiarte los temas, desde luego yo voy a recomendar siempre estudiarse todos los temas que puedas para la oposición. Cuanto mejor preparado estés, más seguro va a estar. En el caso de que no puedas estudiarte todos los temas por tus circunstancias personales o laborales o familiares y tengas que seleccionar algunos temas, atento, que este pánico te va a entrar. Incluso estudiándote todos los temas también vas a tener miedo a que te toque un tema que tú pienses que no es tu fuerte. Por eso mismo otro de los síntomas que se identifican con este miedo es que tienen esa falta de seguridad. Basado sobre todo en falta de firmeza. Falta de firmeza para seguir un plan. Un plan que evidentemente sea el mejor plan para ti. Si te parece, Antonio, mira, te voy a contar un poco cómo fue mi forma de vencer este miedo. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Adelante, José. Pues mira, yo tenía muy claro que como he dicho anteriormente es una competición y que había que destacar. Entonces yo con el tiempo que disponía para estudiar sabía que si me ponía a estudiar todos los temas probablemente lo iba a llevar digamos de una manera mediocre. Mis resultados iban a ser medios. Entonces yo decidí que me iba a estudiar los temas que más se adecuaban a mi interés a lo que a mí me gustaba y bueno, que creía que los podía hacer mejor. Entonces pues mi plan yo tenía muchísima seguridad en mi plan fue elegir un número de temas y eliminar por completo los temas que no me iba a estudiar. Pero te digo hasta el punto en el que para mí no existía. Por lo tanto, de un plumazo eliminé ese miedo porque para mí si la oposición tenía 25 temas y yo decidí estudiarme 15 para mí la oposición era de 15 temas no de 25. Por lo tanto, cuando fue el sorteo cuando yo oposité de los 25 temas salían dos bolas era imposible en mi mente al menos era imposible que salieran los 10 temas que no me había estudiado porque es que esos no existían. solamente era una oposición de 15 temas los 15 que yo me había estudiado y como era el plan que yo había establecido eran 15 temas perfectos porque yo no iba por un resultado mediocre. Entonces cuando salieron las dos bolas las dos bolas salieron de los dos temas de esos 15 que sí que me había estudiado y cuando salí del examen y me preguntaron oye ¿te han salido los temas que te había estudiado? es que no podía ser de otra manera porque en mi oposición solamente estaban los 15 temas que yo me había estudiado. Ese era mi plan esa era la seguridad con la que yo vencí ese miedo que evidentemente pues todo el mundo tiene o por lo menos al principio cuando yo decidí que me iba a estudiar 15 temas dije bueno ¿cómo puedo vencer el miedo de que me pueda tocar un tema de los que no he estudiado? Evidentemente también hice un ejercicio de estadística y comprobé pues que era muy difícil estudiándome 15 temas que tocaran los dos temas de los que no me había estudiado. Sí, pero las probabilidades pueden fallar. ¿Qué hubiera pasado si te llegan a tocar los dos temas que no te habías preparado? Bueno, pues este era un plan que como nosotros siempre decimos tiene que ser planes individualizados. Ese plan no tiene por qué servirle a todo el mundo. En mi caso yo no tenía tanta presión porque cuando yo oposité yo no dependía única y exclusivamente de aprobar o de sacar la plaza para vivir. Yo tenía mi trabajo y tenía mi plan y que esa era mi forma de sacarlo y era la manera en la que para mí me iba a funcionar si quería sacar un resultado mediocre. A mí no me valía aprobar y bueno ya entrar en una bolsa de interino a que me llamen. A mí solamente me valía sacar un resultado excelente para aprobar con plaza. Entonces pues yo decidí que para tener ese resultado excelente en el tiempo en el que disponía de estudiar tenía que saberme los temas perfectos y para eso tenía que saberme en vez de 25 temas pues 15 temas y ese era ese era mi mi plan. Podía haber fallado por supuesto pero la preparación la seguridad esa firmeza que yo tenía era era casi casi imposible puesto que para mí como he dicho anteriormente no existían 25 temas solo existían 15 en ese sorteo no estaban las 10 bolas que yo había dejado porque estaban totalmente eliminadas esos temarios directamente yo cogí y los aparté y nunca más los miré ni supe de ellos. Claro tenía la seguridad estaba completamente seguro de los temas que llevaba si llegas a tener tiempo para estudiarte los 25 temas y de los 25 temas estar totalmente convencido que lo llevabas al 100% que eran 25 temas perfectos también hubiera estado completamente seguro del tema Evidentemente pero no era mi situación yo decidí estudiar oposiciones a tres meses y medio antes del examen disponía de un tiempo muy limitado y además como he dicho pues estaba trabajando por lo tanto no podía arriesgarme para mí el riesgo mayor era ponerme a estudiar los 25 temas Antonio además de que yo decidí hacerlo por francés y francés era una especialidad totalmente nueva para mí ni siquiera dominaba el idioma y bueno como comprenderás pues aprenderme un temario en un idioma que no es tu primera lengua ni muchísimo menos una lengua que dominaba por aquel entonces pues tenía que tomar una decisión y apostar por ella al 1000% entonces pues para mí era más arriesgado estudiar los 25 temas que estudiar los 15 y bueno me salió el plan no voy a decir ni mejor ni peor me salió el plan como me tenía que salir que era como yo lo había establecido por tanto José lo que hay que hacer es estar completamente seguro de tu decisión estar al 100% seguro de que lo que llevas es lo mejor y así evitar esa parálisis ese miedo de 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 lo que estamos hablando de que te toque un tema que no te has estudiado no me puede tocar un tema que no me he estudiado porque me lo he estudiado todo evidentemente evidentemente yo para para eso también me me centraba bueno pues un poco en mi mi punto fuerte como siempre decimos y es que yo sabía que de alguna manera tenía que llegar a la a la parte de la defensa de la de la programación yo tenía muchísimas ganas de ponerme delante del tribunal y defender mi programación defender mi UDI y para eso pues tenía que superar la primera parte que era la del temario porque entonces era excluyente si no aprobaba el temario no pasaba la segunda parte entonces era como mi mi mantra ¿no? decía tengo que tengo que estar totalmente preparado para lo que realmente considero que que soy bueno y bueno y un poco por poner un ejemplo ¿no? es como si pones a Cristiano Ronaldo ¿no? a entrenar de portero ¿no? no tiene sentido Cristiano Ronaldo lo que lo que entrena es pues para pues para marcar goles ¿no? y entonces en ese sentido yo yo estaba entrenándome para llegar a la parte en la que en la que era bueno que era la defensa de de la programación y y ese entrenamiento pasaba por tomar la decisión de de eliminar esos temas que no me iba a estudiar directamente hombre lo que está claro que si vas con un tema mediocre pues tampoco vas a alcanzar la plaza tendrás que o lo llevas perfecto y si no lo vas a llevar perfecto pues entre no llevarlo y llevarlo mediocre pues casi casi igual así que te tendrás que buscar una estrategia para llevarlo perfecto si tu objetivo es conseguir plaza si probablemente si me hubiera dedicado a estudiar los 25 temas de manera mediocre pues ahora mismo estaría en una bolsa de interinos con mucha seguridad y mi plan insisto mi objetivo era sacar la plaza no era aprobar las oposiciones y bueno si ya entro en la bolsa de interinos y ya poco a poco voy tomando tiempo de servicio sumo puntos para otras oposiciones no para mí era ese el momento bueno insisto este es un plan individualizado que a mí me sirvió y no tiene por qué servirlo a todo el mundo pero desde aquí desde oposición inteligente siempre insistimos que hay que tener un plan que sea tuyo que sea el que mejor se dedique a tus capacidades a tus características si tu miedo a que te toque un tema mayor perdón si tu miedo a que te toque un tema que no has estudiado es mayor que la propia ilusión por sacar la plaza pues entonces tu plan tiene que ser que se estudien todos los temas efectivamente ante esto también daremos próximamente algunos trucos algunos consejos a la hora de elaborar un tema tanto tema como supuestos prácticos para que que tengas un tema perfecto rozando la perfección pero claro aquí los opositores y opositoras son los que eligen los que tienen que arriesgar son ellos o ellas así es es como decíamos al principio la frase de Mr. Wonderful está muy bien pero hay que ir un paso más apuntarte al mejor preparador o la mejor academia está muy bien pero al final el trabajo es de cada uno es un trabajo personal porque vayas al mejor preparador a la mejor academia o porque decidas estudiarte todos los temas perfectos eso no te va a asegurar el aprobar y el sacar la plaza hay siempre un pasito más que es el pasito que tienes que aportar tú tu pequeño granito de arena que poco a poco va sumando hasta que consigue tu deseo bueno José vamos a pasar al siguiente miedo que tenemos por aquí que es que haya algún cambio de última hora esto suele pasar muchas veces hay cambios legislativos muchas veces hay cambios en el proceso de oposición o cambios de cualquier tipo yo recuerdo uno que fue que 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 me tuvo rayando un tiempo que fue que prohibieron bolígrafos que no fueran bolivic y yo había y había estado practicando todo el tiempo con un bolí diferente y dejé que entrara esa idea en mi cabeza nada estuvo media horilla pero esa media hora me agobi un montón hasta que digo vaya tontería pues sí bueno esa esa preocupación esa búsqueda de defectos siempre en lo ajeno en lo que no puedes controlar es uno de los claros síntomas que tiene el miedo que estamos hablando que haya algún cambio de última hora y que no hace más que quitarte energía robarte esa capacidad que tienes de demostrar lo que vale y de que esa plaza es tuya tener la mente bien abierta porque hasta que el tribunal no diga las condiciones del examen todo lo que planeéis puede caerse tribunal puede decir que si se puede utilizar plantilla no se puede utilizar plantilla se puede utilizar tal tipo de bolígrafo o no así que la mente bien abierta y yo creo que también que hay que tener la actitud de que cualquier cambio puede ser una oportunidad dentro de todo cambio hay una oportunidad si sabes verlo si solo permite un tipo de bolígrafo bueno es un tipo de bolígrafo para todo el mundo efectivamente y bueno y también puedes añadir que que todo todo en última instancia eres tú el responsable o sea intenta aceptar tu propia culpa de esos errores porque una de las cosas que les pasa a muchos opositores muchas opositoras que tienen este tipo de miedo es que siempre buscan excusas si el tribunal no me ha dejado utilizar plantilla no me ha dejado utilizar el bolígrafo tal no no pero es que en ningún momento a ti te clarificaban que lo podías utilizar por lo tanto mantén esa mente abierta que tú dices y sobre todo pues de alguna manera desenvuélvete porque otro de los síntomas que caracterizan a este tipo de personas es ese nerviosismo que repercute en mala memoria en mala postura del cuerpo eso también luego influye un montón en la hora de la defensa porque el examen es algo escrito pero la defensa de la programación la parte oral va va a tener mucho mucho que ver pues tu tu comportamiento corporal y ese nerviosismo esa mala postura del cuerpo esa mala memoria incluso el control de la voz de las emociones te va a pasar una te va a pasar factura y te va a jugar una mala pasada al fin y al cabo José tú eres dueño de lo que de lo que decides que entre en tu mente pues intenta esforzarte porque porque entre lo que tú quieras que entre en tu mente no porque entre lo que tú no quieres que entre en tu mente quieres sacar la plaza sí pues deja que entre alternativas soluciones a los problemas no no sé sé una persona flexible no una persona inflexible si no me dejan boli bueno pues utilizo el boli que sea incluso a la hora de preparar la oposición está muy bien a mí me recomendaron un tipo de bolígrafo y en aquel entonces pues me cegué y empecé a ensayar con ese bolígrafo y cuando el tribunal dijo para mí al principio fue una montaña decir jo llevo practicando con este bolígrafo nueve meses y ahora me dicen que no puedo utilizarlo bueno pues ya está pues un día o dos días el día antes del examen pues cogí el bolígrafo digo no me voy a rayar ni un minuto más por ello es que como le des vuelta pues resulta que llegamos al día del examen y había opositores diciendo hay que ver que nos han quitado el bolígrafo hay que ver pues yo no no voy a perder nada de energía en eso más porque no me va a aportar nada no merece la pena malgastar esa energía además Antonio otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que el 90% más del 90% de nuestras preocupaciones de nuestros temores luego nunca llega ni a ocurrir o sea que que vamos a a preocuparnos de lo que está en nuestro control vamos a a centrarnos en lo que realmente nos va a ayudar a estar cerca y a conseguir nuestros sueños porque todo lo que nos sea ayuda te va a alejar de conseguir tus sueños por tanto preocúpate de lo que está en tu control y centra todas tus energías en ello y con eso pasamos al siguiente a un gran miedo miedo al fracaso tal cual Antonio la gente tiene miedo a perderse tiene siempre miedo a perder tiene siempre miedo a fracasar y lo más curioso es que esa gente la que tiene más miedo son la gente que luego siempre hace las mismas cosas por lo tanto no se pueden esperar resultados diferentes si muchas veces la gente tiene miedo al fracaso y resulta que son personas que no se mueven señalan con el dedo y no se mueven van a fracasar o voy a fracasar pero yo estoy aquí tranquilo y no me planteo muchos cambios entonces el miedo al fracaso pues sí al final la oposición todo lo que no dependa de ti no tienes que echarle más cuenta tú vas a hacer tu mejor examen vas a estudiarte los temas pero ya no va a depender de ti sacar plaza o no sacar plaza hay algunos aspectos que no van a depender de ti no va a depender de ti el tribunal que te toque no va a depender de ti el número de el baremo que tengan los compañeros o las compañeras no va a depender de ti entonces no va a depender de ti incluso las notas que te pongan eso no va a depender de ti solo va a depender de ti hacer un buen examen hazlo ya está evidentemente céntrate en hacer lo mejor posible y bueno y si algo no funcionó de una vez pasada de alguna experiencia que has tenido anterior pues intenta analizar en vez que te has equivocado nosotros nosotros siempre decimos que un fracaso o sea perdón una derrota temporal no tiene por qué ser un fracaso definitivo siempre hay algo que aprender saca en conclusión ese aprendizaje aplícalo y conviértete en la mejor versión la mejor versión de ti mismo vale estas personas que es tímido al fracaso pues suelen suelen autosugestionarse siempre buscan centrarse en todo aquello que les puede ocurrir para fracasar como hablábamos antes del ay que me va a tocar el tema seguro que no voy a tal ay que tal además tienen un hábito de probar modas modas sin fundamento creen cualquier opinión creen cualquier consejo de cualquiera y se dejan guiar por eso por moda ay mira es que ahora esta super agenda tal este colorín este subrayador tal no 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 mira eso es independiente a tu capacidad de probar o no te puede ayudar seguro pero no es no es tan contundente no es tan determinante se preocupan demasiado e incluso llegan a aplazar esas esas acciones necesarias que necesitan para cambiar para pasar de una derrota temporal a una victoria bien Antonio y cuéntanos a nuestros oyentes a ver que podrían que pueden hacer para vencer este miedo el miedo al fracaso pues trabajar las emociones José es un problema emocional necesitan de una preparación mental y de un trabajo emocional vale la por ejemplo la meditación es muy importante el visualizar visualizar tu sentimiento visualizar tu mundo interior que es lo que me agobia que es lo que me está dando más 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 ansiedad o que ver los pensamientos como van fluyendo entonces ese tipo de trabajo es muy interesante y puede clarificar mucho dónde poner la energía dónde poner el foco si Antonio hemos hablado también antes de bueno que en cuanto que una persona toma la decisión de seguir una línea de actuación bien definida que se adecue a ti pues inmediatamente ese miedo esa preocupación desciende no ese esa condición de miedo al fracaso directamente pasa a estar más controlada por lo tanto volvemos a insistir en la necesidad de seguir una línea de seguir un plan que se adecue a ti que sea personalizado y y nada en definitiva pasar a la acción para para avancer este miedo es que en tu mente está el elegir la parte oscura la parte del miedo o la otra parte al fin y al cabo eres tú el que lo decide me estoy acordando ahora de una vez que estaba enseñando a esquiar a una muchacha y siempre elegía que es curioso porque estábamos que ando en una zona de pino y siempre acababa estrellándose contra un pino y le digo bueno ¿por qué te estrella siempre contra el pino? y dice que se me ha metido el pino en la mente y no puedo ir a otro lado hasta que casi se mata casi se mata contra un pino un chocazo que no veas muchas veces pone en tu mente el objetivo inadecuado céntrate en tu objetivo en el plan e intenta desechar todo lo que no lo que no esté a tu alcance lo que no lo que no te lleva a ese objetivo al fin y al cabo lo vuelvo a decir los pensamientos son solo pensamientos no en la realidad si Antonio y este este pensamiento de fracaso a su vez nos llega a un a un siguiente miedo miedo al que dirán no a defraudar a todos los que te rodean a todos o todas ese miedo escénico si este es un miedo que está en el fondo de la destrucción de la mayoría de las ideas es un miedo muy potente ese miedo a la crítica entonces bueno pues una una manera de identificar si tenemos este miedo pues es básicamente pues si tenemos problemas de personalidad de esa falta de decisión de esa falta de firmeza en nuestra decisión de dejar a un lado los asuntos en lugar de enfrentarnos a ellos directamente o de tener un complejo de inferioridad no ser tú mismo intentar complacer a todos como decíamos antes si sabes que los 25 temas no eres capaz de estudiarlo no intentes complacer a todos toma la decisión de estudiarte los que de verdad sabes que te gustan y que lo vas a hacer perfecto y vea por ellos al mil por cien no tienes que complacer a tu preparador o a tu pareja o a tu compañero o a compañera aunque te los estudies todos tú has tomado una decisión sé firme en esa decisión y demuestra tu personalidad no te dejes llevar por esa inferioridad por esa falta de iniciativa de aprovechar esa oportunidad que se está presentando ante ti y sobre todo pues nada de de tener confianza en tu propia idea sí el tener miedo a las críticas y a las opiniones de los demás es que esto esto es para echar un poca entero si haces algo todo el mundo va a opinar y lo vuelvo y antes creo que lo dije o lo dije en el sitio equivocado los que critican y no hacen nada nunca les va a pasar nada solamente están señalando congredidos criticando a la gente que le ocurren las cosas es porque hacen las cosas y no sé quién era si era Michael Jordan o un jugador de baloncesto decía he fallado muchas más canastas de las que he metido en mi vida es que si tienes miedo a las críticas al final te vas a quedar paralizado en el sofá y no vas a hacer nada si estás opositando estás opositando por ti tú has tomado esa decisión las críticas pues las tienes que tomar como enseñanza siempre que sean críticas constructivas si son críticas destructivas ni las escuche si Antonio eso al final te hace que te conviertas un poco en un perezoso un perezoso mental digamos porque si estás condicionado si tus decisiones van a estar condicionadas por las opiniones por las críticas de los demás al final te va a faltar esa ambición para hacerlo por lo tanto te vas a convertir en un perezoso uno de los síntomas es esa pereza mental no vas a no vas a tomar acción en lo que realmente tienes que hacer mira uno de los tips que yo utilicé para vencer este miedo porque era uno de los miedos que yo tenía el miedo a miedo a fracasar y luego miedo al que dirán diciendo mira creía que iba a hacer esto y luego tal pues yo directamente apliqué lo que se llama la ley del silencio Antonio la ley del silencio José a qué te refieres bueno pues yo denominé así la ley del silencio es que mi propósito solamente se lo desvelé a aquellos a los que creía que verdaderamente me podían ayudar yo no iba por ahí diciendo estoy estudiando oposiciones no porque sabía que esas personas si dejaban una opinión que fuera con la mejor de las intenciones podían esa ese miedo que yo tenía que estaba en el fondo mío pues podía digamos de alguna manera desmontarme mi idea desmontarme mi plan entonces apliqué lo que yo llamo la ley del silencio es que solamente se lo conté a aquellas personas que creía que me podían ayudar que eran personas que puedo contar con los dedos de la mano y centré toda mi energía pues en eso no tenía que centrar mi energía ni en excusarme ni en estar evaluando hay lo que me ha dicho no sé quién hay lo que me ha dicho no sé cuál no solamente aquellas personas que además de que me podía ayudar yo creía que eran las idóneas y me podían ayudar porque creía que ya tenían los atributos para ayudarme como que lo habrían conseguido ¿no? una de las cosas que escuché a Alejandro Jorodoski creo que era era si tienes dudas entre hacer y no hacer hazlo porque si lo haces y sale mal te va a quedar la experiencia pero si no lo haces te quedará la frustración toma ya casi nada Antonio casi nada pues Antonio si te parece pasamos al último de los seis miedos que hemos identificado como miedos comunes de todo opositor que sería el miedo o miedo a pedir ayuda miedo a pedir ayuda sí muchas veces afrontamos la oposición como un camino en solitario y nos vemos con una montaña de apuntes de supuestos prácticos de programación de legislación y tenemos miedo a pedir ayuda porque lo mismo si pides ayuda puedes pensar que los otros piensen que tú eres incapaz de llevar a cabo el proceso en solitario efectivamente y también otra de las cosas que caracteriza a estas personas es que en lugar de buscar ayuda y como nosotros siempre recomendamos ayuda profesional de gente que por lo menos ya ha llegado donde tú quieres llegar o ayuda moral también pues en lugar de eso acuden a fórmulas mágicas como si como si hubiera aquí una varita mágica que te toca y tan como medicamentos para la memoria o para la concentración que incluso en la mayoría de casos son contraproducentes sí porque te puede poner muy nervioso y no da pico en bola o relajarte demasiado en la exposición yo he visto a opositores que se han tomado un orfidal o cualquier pastilla de estas y después decían no me ha salido perfecto y irían tan relajados tan relajados porque al tribunal no le pareció tan perfecto sí ese esa no es el tipo de ayuda que nosotros desde aquí incitamos a que buscáis ese miedo a pedir ayuda pues básicamente pues se puede vencer estudiando a aquellas personas a las que te gustaría parecerte y fijándote en su hábito y bueno un ejemplo de ello es la gente de éxito como por ejemplo el caso de bueno pues cuentan que benjamin ford el fundador de la famosa marca de coches americana pues él realmente lo que se rodeaba era de la mejor gente que era capaz de de la mejor gente en su en su campo entonces se cuenta por ahí que en una reunión pues le decíamos bueno y este motor ¿por qué tal? y dice espera un momento que voy a llamar al experto al experto en motor ¿no? que va a ser el que el que lo cuente ¿no? él se rodeaba y pedía ayuda de de gente experta en en la materia entonces no podemos ser expertos en todo hay que hay que conocer nuestras habilidades y en lo que no sea nuestro fuerte pues no pasa nada por pedir por pedir ayuda entiende tus debilidades y ponte manos de esos de esos expertos ¿no? eso eso es así José cuando uno necesita algo busca expertos si se me rompe la lavadora busco a alguien que me arregle la lavadora pues si no soy capaz de exponer porque tengo un miedo escénico tremendo pues busca ayuda y si tienes que buscar un psicólogo pues busca un psicólogo y que te ayude pero no te quedes con eso porque al final el examen va a llegar y puede ser tú esa persona que salga corriendo del examen entonces busca ayuda y busca ayuda profesional si pruébalo y después valora no podemos no podemos opinar sin haberlo probado antes ¿no? desde luego si existen este tipo de expertos es por algo ¿no? y dentro de los miedos hay muchos tipos de miedos José hay miedo a quedarse en blanco en el examen que el tribunal sea más estricto corrigiendo el miedo al que te toque que te toque el primero en exponer o que te toque el último en exponer miedo a que el tribunal esté cansado y no te escuche a que haya mucha gente bien preparada a no cumplir tus propios objetivos a aprobar sin plaza a no aprobar o no sacar la plaza a que no te llamen de interino a que te ocurra algo los días previos hay muchos tipos de miedo para mí uno de los miedos que me levantaba era que me quedaba dormido y no llegaba al examen o que se me olvidaba el DNI y no me dejaban entrar en el examen es que en una oposición como hemos dicho antes entran muchos factores en juego muchos factores personales depende de tu situación personal laboral familiar y la presión que uno se meta también claro y también tiene que ver Antonio con las capacidades de cada uno o más bien las capacidades en este caso yo diría las inseguridades de ahí que se presenten estos miedos se presenten como consecuencias de esas limitaciones por ejemplo pues una persona que es tímida que es insegura pues probablemente tenga ese miedo de quedarse en blanco en el examen se aterre al pensar que tiene que exponer delante de 5 personas durante una hora entonces bueno pues son miedos que bueno no dejan de ser comunes pero que tiene que ver ya un poco más con esas limitaciones de cada uno y que por eso hemos elegido estos 6 miedos un poquito más generales aunque podríamos estar aquí hablando días y días de miedos un poquito más concretos que ya va a depender de las capacidades o en este caso de las no capacidades de cada uno y todo esto José al fin y al cabo esta inseguridad y esta y esto ver el vaso siempre medio vacío puede arreglarse mucho con el tema que hablamos en el podcast anterior de habilidades únicas porque si centramos toda nuestra energía en aquello que somos buenos va a aumentar nuestra va a aumentar nuestra autoestima nos vamos a sentir mucho mejor y seguramente que vayamos mejor preparados para este proceso de oposición bueno pues si no hay que dejarse engañar porque al fin y al cabo todos todos estos pequeños miedos todas estas pequeñas creencias que son limitantes al final se instalan en nuestra mente y se convierten en unos sutiles enemigos que evidentemente lo que hacen es que temer man temer man esa capacidad esa capacidad de tener una preparación como solemos llamar nosotros de alto nivel una preparación de élite que al fin y al cabo para lo que vamos a opositar para unos resultados mediocres pues no hace falta esforzarse tanto para una preparación de élite hace falta una mentalidad de élite y los mejores deportistas de élite se ha demostrado que también llevan detrás psicólogos de élite y llevan detrás todo un equipo de profesionales que como hemos dicho antes no nos podemos vencer por la soledad del opositor y creer que uno solo puede con todo si necesitas ayuda búscala y busca profesionales y conviértete tú en un profesional un profesional de la oposición tú vas a ser un un opositor profesional no vas a ir a probar vas a ir a hacer un trabajo profesional un trabajo en el que vas a destacar al menos si quieres conseguir la plaza y estoy seguro que si siguen escuchando nuestro podcast van a conseguir la plaza José bueno pues ese es nuestro principal objetivo y por eso estamos aquí compartiendo toda nuestra experiencia todo eso que nosotros hemos vivido en primera persona sobre todo Antonio para evitar que le ocurra lo que en su día no ocurrió a nosotros esos miedos esa soledad esa impotencia de bueno pues voy a ir a una posición a ver lo que me encuentro no 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 tú tienes que tener un plan y tienes que ser el mejor en tu plan y demostrar que esa plaza es tuya es para ti no es para nadie más es así José como conclusión que podríamos destacar bueno pues como conclusión pues que el miedo siempre comienza con una indecisión no tener una idea clara esa falta de decisión esa indecisión se convierte en duda y al final se convierte en miedo entonces al final es un un miedo que se va prolongando que se convierte en una preocupación y que te merma tu capacidad que es para justo lo contrario para lo que vas a opositar tú vas a opositar para demostrar tus capacidades no tus no capacidades eso es muy importante José vas a opositar para demostrar tus capacidades no tus no capacidades esa frase la tendrían que marcar todo y tenerla en su cuarto de estudio para verla todos los días bueno pues Antonio esto básicamente es como un juego cuando tú tú te dispones a jugar un juego conoces las reglas del juego pues esto es igual la oposición tiene su propia regla dentro de ese juego tú diseñas tu estrategia apuestas por ella haces los ajustes evidentemente que sean necesarios y conforme mejor conozcas el juego y mejor juegues pues mejor tiras ¿no? y de ahí un poco pues nuestro nuestro mantra de ser un jugador y no la fichas tú no vas ahí a que jueguen tú contigo tú eres el dueño de tu propio juego sí y tenemos por aquí apuntado que el miedo puede curarse con la repetición forzada de actos de valentía así mismo ¿no? tenemos que centrarnos en el aspecto positivo porque si nos centramos en el miedo si nos centramos en la herida vamos a seguir sufriendo ¿cómo evitamos el sufrimiento? enfocándonos en la elección siendo valientes y es la única manera pues que que vamos a poder crecer que vamos a poder aprender y que vamos a poder demostrar lo que verdaderamente valemos la semana pasada José una amiga por lo visto salió llorando del preparador porque le había dicho que tenía que exponer una cosa no se la había preparado se había puesto muy nerviosa le daba mucha vergüenza y pilló un berrinche tremendo se fue de allí de la academia llorando y me vino Antonio me ha pasado esto es que tiene que ser una oportunidad y se lo expliqué le digo el miedo tiene que ser el miedo se cura repitiéndolo repitiéndolo poco a poco repitiéndolo hoy expones un minuto mañana expones dos pasado expones cinco y al final has hablado en público la hora completa bueno pues como el que quiere dar un salto desde un acantilado no puedes saltar desde un acantilado de 20 metros de 25 metros a la primera si tiene ese miedo empieza pues saltando del pollete de la piscina luego te subes a un banco poco a poco vas aumentando pues esa distancia que va a ir hasta el agua y hasta que te conviertas en ese profesional del salto y que cuando has saltado 20 veces 30 veces te vas a terminar convirtiendo en el profesional de saltar desde ese precipicio un poco eso solamente lo vas a vencer enfrentándote a él nada de que no existe no os creáis eso de que los miedos no existen existen y además tienen su razón de ser y también creemos que es una razón que tiene su utilidad como miedos que nos mantienen vivos si para despedir no podríamos decir la frase de si te enfocas en la herida vas a seguir sufriendo pero si te enfocas en la elección vas a continuar creciendo así es y con esto pues ayudamos también a todas aquellas personas personas que sienten ese miedo a que creen que si no lo consiguen han perdido un tiempo muy valioso un año de su vida y es que para nada todo este tiempo lo están invirtiendo en una transformación en un crecimiento personal que les va a servir para seguir creciendo para seguir mejorando como personas y que y que tomen esta preparación como una inversión no solo para las oposiciones sino para su día a día José y se me está ocurriendo ahora para todos aquellos Juanes sin miedo que lo mismo dicen esto están hablando del miedo aquí yo no tengo miedo a nada yo simplemente me pongo a estudiar y ya está puede ser que haya una falta de autoanálisis totalmente y bueno hay que tener los pies los pies en el suelo y valorar tus capacidades pero no solamente desde tu punto de vista sino busca una opinión externa ese análisis del que hablamos hace tres semanas en el que tú analizas tus fortalezas pero también tienes que analizar tus debilidades y tus amenazas y también tus oportunidades un estudio interno pero también externo al fin y al cabo José el miedo no es bueno ni es malo es una sensación una emoción que nos aparece y es un proceso selectivo pues va a aparecer y estoy seguro que a todos aquellos Juanes sin miedo también le va a aparecer algún miedo que otro así que no está de más escuchar otra vez el podcast para todos aquellos que ahora mismo no tienen miedo pero os puedo asegurar que algún miedo vendrá bueno pues creo que hemos cumplido con este podcast ya llevamos ya vamos sobrados de tiempo José así que nos podemos despedir ¿no? así es Antonio recordando a toda la comunidad bueno pues que pueden pueden acudir a nuestra web a revisar todo el contenido que vamos publicando semanalmente ¿no? ayudarles a que tengan una mejor preparación y bueno y que y que dejen sus comentarios que se pongan en contacto con nosotros si es necesario porque estamos encantados de ayudarles este es el propósito de la comunidad de oposición inteligente para que tengan una preparación pues al más alto nivel claro que sí José y que dejen todos los oyentes que quieran que dejen su opinión y que nos cuenten cuáles han sido tus miedos cuáles son tus miedos como opositor o opositora en cual qué miedos se te están presentando cuéntanos y estaremos encantados de ayudarte así es Antonio y he dicho nos volvemos a ver la semana que viene con un nuevo podcast bueno José pues esto ha sido todo hasta luego hasta luego Antonio hasta luego José y hasta aquí el podcast de la comunidad de oposición inteligente recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte las distintas novedades y si tienes alguna duda siempre puedes ponerte en contacto a través de las distintas redes sociales o de nuestra página web esto es oposición inteligente recuerda sea un jugador o jugadora no una ficha no una ficha no una ficha no una ficha o jugadora Gracias.